La Villa Amoasiva 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 Ahora fiñete como un varón valiente Yo hablaré y tú me contestarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres como Elías Que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo Solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia Prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas? ¿Dónde están los sucesores de Josué? 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 Si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer Yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy fería mi poder Mientras tanto aún repito como antaño Buscarme, buscarme, buscarme y viviré Mientras tanto aún repito como antaño Buscarme, buscarme, buscarme y viviré Santo Dios Santísimo Dios Solo tú eres tímido De mi alabanza Santo Dios Santísimo Dios Mi vida Aleluya 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 Señor Aleluya 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 Acorriendo a ti Gran Dios soy Digno del amor Santo vivirás Jesús tú eres Excelso Señor Él es Santo y Digno Santo Dios Santísimo Dios Solo tú eres digno De mi alabanza Santo Dios Santísimo Dios Mi vida hoy vindo a ti Gran Dios soy Digno del amor Digno del amor Digno del amor Digno del amor Jesús tú eres Excelso Señor Excelso Señor Tú eres exceso Señor Grandioso Grandioso eres Tú eres digno de lobo Santo, vivirás Jesús, Tú eres exceso Señor Exceso Señor Tú eres exceso Jesús, Tú eres exceso Señor Eres exceso Exceso Señor Jesús, Tú eres exceso Señor Exceso Señor Exceso Señor Exceso Señor Exceso Señor Hoy no sé cómo decir lo que siento Cuando abres mis ojos descubro otro de tus misterios Eres el fuego que enciende mi alma Y tomar tu mano me lleva muriendo de plena gracia Te amo Te amo Y lo que necesito Es tu voz a tu oído Siendo mi guía, tanto mi amigo Y cuando siento que ya me rindo En tus brazos me llevas todo Lo que en nuevas vuelvo a suspirar Tu amor, Jesús Como luz, como luz llego Y robó mi corazón Cuando comienza el día me llenas Tu mirada inspira cada respiro de mi existencia Y esas sombras que me perseguían Con tu luz, como luz, como luz Con tu luz me llevo mía Y eres hoy mi camino en vida Te amo Y lo que necesito Es tu voz a tu oído Siendo mi guía, tanto mi amigo Y cuando siento que ya me rindo En tus brazos me llevas todo Lo que en nuevas vuelvo a suspirar Y el mejor día de mi vida fue cuando tú Me encontraste y supe que me Amas así como soy Te amo Y lo que necesito Es tu voz a tu oído Siendo mi guía, tanto mi amigo Y cuando siento que ya me rindo En tus brazos me llevas todo Lo que en nuevas vuelvo a suspirar Tu amor, Jesús Como luz llego Y robó mi corazón Eres lo más increíble de este mundo Porque ya soy tuyo Puedo correr a tu eternidad Tú eres la luz Que brillo en las tinieblas Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos Y ya eres tú Y ya eres tú Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir que eres fin Vine a decir que eres fin Que brilloso para mí Que brilloso para mí Tú eres el rey Grandemente exaltado Curioso por siempre Señor El mundo que creaste El mundo que creaste Humilde viniste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a apostarme Vine a apostarme Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres fin Solo tú eres amén Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres fin Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Oh, 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 oh hoy vine a adorarte vine a apostarme vine a decir que eres Dios solo tú eres grande solo tú eres digno eres asombroso para mí Señor levantas tus manos ahí donde estás Señor tú eres grande Dios asombroso asombroso que adoramos a un gran auto asombroso el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tengo mi mansión Cual alma perdida Entre la pobreza De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol A todas las casas De linaje humano Cristo quiere darles Plena salvación También una casa No hecha de mano Fue a prepararnos Fuera prepararnos Fue a prepararnos Ver la santación Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Él es mi gran guerrero y al enemigo venció. Cristo es mi refugio, la roca fuerte mi salvación. Él es mi gran guerrero y al enemigo venció. Él es quien me da poder para vencer a mi adversario. Él es quien me da la fuerza para rendir al enemigo. Porque Él es Dios de guerra. Él es Dios de batalla. Él es Dios de victoria y al enemigo venció. Cristo es mi refugio. La roca fuerte mi salvación. Él es mi gran guerrero y al enemigo venció. Cristo es mi refugio. Cristo es mi refugio. Cristo es mi refugio. La roca fuerte mi salvación. Él es mi gran guerrero y al enemigo venció. Él es quien me da poder para vencer a mi adversario. Él es quien me da la fuerza para rendir al enemigo. Porque Él es Dios de guerra. Él es Dios de batalla. Él es Dios de victoria y al enemigo venció. Porque Él es Dios de guerra. Él es Dios de batalla. Él es Dios de victoria y al enemigo venció. Gracias Señor por ese triunfo en la cruz. Él es Dios de victoria y al enemigo venció. Él es quien me da poder para vencer a mi adversario. Él es quien me da la fuerza para rendir al enemigo. Él es Dios de batalla. Él es Dios de batalla y Él es Dios de victoria y al enemigo venció. Porque eres Dios de guerra, eres Dios de batalla Y eres Dios de victoria, y al enemigo venció Y al enemigo venció, y al enemigo venció Que victoria nos ha dado el Señor, gracias Señor Eres adorado, eres exaltado, tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón Tienes el control No tengo temor, en mi corazón Tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta No me falta nada Si te tengo aquí Si eres alabado, eres exaltado En tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Corazón, dada voz Nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios imparable, Dios de imposibles Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo temor Yo no tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada Si te tengo aquí La Biblia dice que Él pelea Por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé Y yo sé Quien va conmigo Va conmigo Y quien a mis enemigos Hace huir Dile una vez más Y yo sé Quien va conmigo Va conmigo Y quien a mis enemigos Hace huir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios imparable Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor No tengo temor No tengo temor A ti A ti, a ti, Jesús No me falta nada Si te tengo temor Si te tengo a ti, Señor No me falta nada No me falta nada Porque te tengo a ti, Jesús Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti, Jesús Empieza a adorar Empieza a adorar Empieza a adorar En nuestras palabras Y en este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Tú peleas de tu Él tiene celo por mí Su amor es un huracán Yo árbol soy Doblándome bajo el peso de su viento Y gracias Y así de repente Ya no recuerdo mi aflicción Eclipsada en gloria Me doy cuenta De cuán hermoso eres tú Y cuán grande es tu afecto por mí Hoy Él nos ama Hoy Cuánto Él nos ama Él nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Él es mi premio y yo su porción Su mirada de gracia Nos trae redención Si esa gracia es un mar El cielo y la tierra se unen un beso Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Salta en mi pecho No hay tiempo No hay tiempo de persistir No hay tiempo de persistir Él lamento cuando pienso en Él nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Él es mi premio y yo su porción Él es mi premio y yo su porción Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Salta en mi pecho No hay tiempo de persistir Él lamento cuando pienso en Como Él es mi premio y yo su porción Como Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Has aumentado Todas tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré Y hablaré De ellas No hay tiempo Para terminar Has aumentado Todas tus maravillas Ya no puedo Contarlas Con misericordia Me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras Poderío y majestad Tuyo es todo imperio Toda gloria y potestad Grande es tu dominio El universo Lleva a estar en tu poder Grande eres Grande son tus obras Poderío y majestad Tuyo es todo imperio Toda gloria y potestad Grande es tu dominio El universo Lleva a estar en tu poder Grande eres tú Grande eres tú ¿Cuánto dicen amén a eso? Grande eres tú ¿Cuánto dicen amén a eso? Grande eres tú Has aumentado Oh Dios Sus maravillas Enumerarlas Enumerarlas No puedo Si yo anunciaré Y hablaré De ellas No hay tiempo Para terminar Has aumentado Dios de maravillas Y ya no puedo Contarla Tuyo es tu misericordia Tuyo es tu misericordia Medanía tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras Poderío y majestad Tuyo es todo imperio Toda gloria y potestad Grande es tu dominio El universo Lleva a estar en tu poder Grande eres Grandes son tus obras Poderío y majestad Tuyo es todo imperio Toda gloria y potestad Grande es tu dominio El universo lleno está De tu poder Grande eres Grandes son tus obras Poderío y majestad Tuyo es todo imperio Toda gloria y potestad Grande es tu dominio El universo lleno está De tu poder Grande eres Grandes son tus obras Poderío y majestad Todo imperio Todo imperio Toda gloria y potestad Grande es tu dominio El universo lleno está De tu poder Grande eres tú Grande es tu dominio El universo lleno está de tu poder Grande es tu dominio Lleno está de tu poder Grande eres tu Grande eres tu Damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida eres tú Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Rey de reyes Admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro salvador Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida eres tú Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Rey de reyes Admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro salvador Eres nuestro salvador Rey de reyes Admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres el principio y fin Eres nuestro salvador Eres nuestro salvador Eres nuestro salvador Vamos honor a ti Vamos honor a ti Vamos honor a ti Vamos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Porque no hay otro Dios Como tú No, 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 no No hay otro Dios Que se compare a ti No, eres mi Dios amoroso Tu amor Tu amor Es para siempre Para siempre Para siempre Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más He probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Yo pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Por tu fidelidad No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu piel Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Tú has sido mi socorro Cierra tus ojos, por favor Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y di conmigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está regalando a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre nos ha sostenido Tu diestra de poder Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Digo mío, mi socorro Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una una y otra vez Tu diestra Me ha sostenido Oscar, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, gracias a Dios Mi socorro Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Por tu diestra Me lo ha sostenido Gracias a Dios Porque su diesta te ha sostenido Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el alma que amaré Nunca más tendremos ser Jesucristo basa Jesucristo basa Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basa Jesucristo basa Oh, 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 oh Ah, oh, oh, oh Fuimos alcanzados Por su bien amor Con brazos abiertos nos recibe hoy Tal y como somos dos amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que me ve Nunca más tendré no ser Jesucristo bastó Jesucristo bastó Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo bastó Jesucristo bastó Jesucristo bastó Tal y como somos dos amor Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos dos amor Hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que al vivir Nunca más tendré no ser Jesucristo bastó Jesucristo bastó Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo bastó 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 Sorte y dolor, tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí y no temeré nada Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás Y por la luz que se acerca al que busca de ti No, 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 no hay Y terminarán los problemas mientras llega el fin Viviremos conociendo que a ti Y no temeré de mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está De quién temeré de quien temeré No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti Y terminarán los problemas y mientras llega el fin Voy a alabarte, voy a alabarte Solo a ti Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti Y terminarán los problemas y mientras llega el fin Voy a alabarte, voy a alabarte No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás Dios, tú nunca me dejarás Danos Dios Un entendimiento vivo Un entendimiento vivo De Jesús De la riqueza de su gloria Y la cruz Ilumina en nuestros ojos Trae tu luz Danos Dios Danos Dios Danos Dios Un entendimiento vivo De Jesús De la riqueza de su gloria Y la cruz Ilumina en nuestros ojos Trae tu luz Muestra Muestra De sus ojos Hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo Muestra La belleza de su gloria La belleza de su gloria La belleza de su gloria La hermosura de su gloria El digno Dios Dios Danos Dios Danos Dios Un entendimiento vivo De Jesús De la riqueza de su gloria Y la cruz Y la cruz Ilumina en nuestros ojos Trae tu luz Danos Dios Danos Dios Danos Dios Un entendimiento vivo De Jesús De la riqueza de su gloria Y la cruz Ilumina en nuestros ojos Ilumina en nuestros ojos Trae tu luz Ilumina en nuestros ojos Ilumina en nuestros ojos Ilumina en nuestros ojos Ilumina en nuestra Padre Integration Muestra, en sus ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra, esa voz que como estuendo hoy resuena, y la santidad que es su desliberta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra, en sus ojos hoy resuena, y la santidad que es su desliberta, la santidad que es su desliberta, la santidad que es su desliberta, la santidad que es su desliberta. Muestra, en sus ojos hoy brillando como fuego, y la santidad que es su desliberta, la santidad que es su desliberta, la santidad que es su desliberta, la santidad que es su desliberta. Muestra, en sus ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra, en sus ojos hoy brillando como fuego, y la santidad que es su desliberta, la santidad que es su desliberta, la santidad que es su desliberta, la santidad que es su desliberta. ¡Gracias por ver el video! 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 cuando te ahogarás, pasa todo Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Tú eres el Rey lleno de infinito poder Tú eres el Rey todopoderoso Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte levantar tu trono en medio de las naciones Vamos ahí Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para el ciervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para el ciervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey 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 de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey 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 de mi vida Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Así es Señor Declaramos eso Señor en esta noche Tú eres el rey Tú eres el rey Señor Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a ti 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 Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, yo te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a Dios Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoro a mí